¡México! ¡México! Ser tu ciudadano es privilegio y honor Aquí estoy, oh México Todas mis estrellas brillaron para ti Y me voy, oh México Nunca por muy lejos ya me olvido de ti México, México Águila azteca que en América está México, México Cuéntame tu historia que la quiero escuchar Como tú, no hay nada igual Llevo tu mensaje al otro lado del mar Como tú, oh México Héroe tan fuerte no he podido encontrar México querido No hay amigo al que yo sea tan de voz y tan fiel México del alma Por mi vida que no quiero, no te quiero perder México, México M, E, A, T, O, X, Y, C, Y, O México, México Toca en tus mariachis para ti mi canción México, México México, México Quiero gritar fuerte, qué bonita nación México, México Verde, blanco y rojo pinta en mi corazón México, México Conojo tus playas y te besa tu sol México, México Tengo en tus brazos, privilegio y honor México, México Águila azteca que en América está México, México México Cuéntame tu historia que la quiero escuchar México 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 Él me ha puesto en mi siempre y yo México 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 Coca en tus mariachis para ti mi canción México México